Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? La Piedad es la última película que me he visto, es la eterna película que siempre tengo en mi lista de Netflix y que nunca veo, que dije, ah, cuando salga en Netflix me la veré. Y digo, pues no, a ver, tampoco ya tanto tiempo, salió creo que por abril, mayo, o sea que se me debajo unos cuantos meses. Pero sí es cierto eso, que es una película que nunca me encontraba en el modo para verla, decir, uf, no me apetece ver esta cosa. Pero que sin embargo, bueno, pues ya cuando era una noche, voy a verla, voy a verla. La Piedad de Eduardo Casanova. Eduardo Casanova, por si no lo sabéis, es, bueno, pues un actor y director de cine. Bien, le conocimos casi todos en su papel de Fidel, de la serie Aida. Y a partir de ahí, bueno, pues siguió haciendo algunos papeles. Creo que hizo, pues, el, bueno, pues en La Chispa de la Vida, Hacia del Hijo de José Mota. Creo que también este, como se llama, Señor Dame Paciencia, también Hacia de Hijo. Pero sobre todo, donde más ha destacado en los últimos años es en su papel como director. Y bueno, pues empezó con su, creo, primero cortometraje y luego largometraje. Pieles, a mí honestamente no me gustó. Y bueno, pues esta película ha sido bastante vapuleada. Tiene bastante poca nota en Film Affinity, pero sobre todo creo que es por un buen review que ha hecho. Pues bueno, pues muchas cosas, como siempre, pues declaraciones que hace, comentarios y todo eso. Y también, bueno, pues ha sido como el Puching Ball de la gente que se queja de las subvenciones al cine. Simplemente leyendo así por encima, esta película tuvo, bueno, un presupuesto de 934.000 euros. Y simplemente recaudó 19.800, es decir, pues hizo muy poco. Entonces, claro, pues con todo esto, pues hubo mucha gente que lo usó como excusa para atacar el hecho de que al cine se le subvencione. Creo que también hubo un momento que a Paco León, pues le preguntó, no, ¿y qué opinas de que le han dado tantas subvenciones? Y yo, claro que sí, todas, todas la tienen que dar. Y claro, es un poco extraño porque, bueno, es un tema aparte, pero claro, decir, hombre, es que si te dan toda esta subvención y lo haces tan poquito, pues, pues eso. La Piedad es, pues, su última película, la cual, bueno, nos lleva a una historia bastante perturbadora. Es una madre y un hijo y no puede vivir ninguno sin el otro. Y, bueno, pues a lo largo de una hora y media, pues como, pues, van viviendo esta relación. Es una película bastante artística. Y quizás eso es una cosa que le voy a dar a él. O sea, a mí es una película que, honestamente, no me ha terminado de convencer. Es una película que, bueno, pues la historia me ha parecido turbia, me ha parecido, pues, una historia compleja de cómo, pues, una madre está completamente obsesionada con su hijo, con hacerlo todo con él y el hijo necesita irse, necesita separarse de la madre. El problema es que cuando se separa de la madre ve que las cosas no van bien y entonces acaba volviendo aún más inútil, acaba volviendo, pues, en un estado aún más de dependencia. Al principio era como que no quería depender de ella, pero dependía. Y ahora es un caso de extrema dependencia, lo cual es bastante suyo. Al mismo tiempo, también se nos va dando, pues, el paralelismo de Corea del Norte. De hecho, está bastante presente cómo, pues, la imagen de los líderes de Corea del Norte están de la misma manera que están los cuadros de ellos. Cuando, bueno, pues todo. Es un paralelismo bastante evidente y, bueno, pues me parece que es acertado. Aparte, que me llama la atención la fijación que tiene este chico con los dictadores. De hecho, bueno, también hizo uno cuando murió Fidel Castro. Hizo uno que se comía una hamburguesa del burrequino de McDonald's. Y ahora con lo de Corea del Norte, la verdad es que, bueno, es una cosa, bueno, un poco así. En cuanto, bueno, pues a la fotografía, obviamente es muy de su estilo. Son colores, pues, eso, bastante recargados. Mucho rosa por todos lados, mucho color pastel. Y, bueno, pues unos espacios bastante fríos. Pues todas esas habitaciones, que salvo, pues, dos o tres cositas, están bastante vacíos. Y, bueno, pues la verdad es que tiene una estética que me ha recordado bastante a Wes Anderson, ¿no? Pues eso, algunos planos bastante simétricos, esos colores pastel. Pero al mismo tiempo bastante oscuros y apagados, ¿no? Es de ese brillo ni esa luminosidad, sino eso. Pero a pesar de todo, siendo honestos, ha habido un par de escenas que me han dado bastante asco. Obviamente ha sido la de la uña del pie. O sea, fijaos que hay cosas asquerosas, como por ejemplo cuando hay una cirugía en el cráneo. Pero lo que más nervioso me ha puesto ha sido la escena del dedo meñique. O sea, ha sido una escena que, uff, me ha costado muchísimo verla. Quizás por lo real que puede ser, ¿no? Y quizás lo que más, digamos, resume la película es lo que dice el padre del personaje protagonista, ¿no? Que dice que tu madre es como el sol. Si estás demasiado cerca te quemas, pero si estás demasiado lejos te hielas. Entonces es un poco lo que le sucede. ¿Qué le ha pasado a él? Es decir, es que estaba con ella. Estaba mal, estaba lejos y estoy peor porque estoy sin ella. Y quizás pues al vivir a 10 minutos en coche quizás es lo más idóneo, ¿no? También pues lo que dice, los dos son dictadores. Pues sí, de nuevo el paralismo con Corea del Norte. Pues eso, ¿no? Es una dictadora. Pero claro, aquí es una dictadora sin nadie a quien gobernar. Pues entonces es menos. Y por eso ella necesita a su hijo. Necesita a alguien a quien gobernar para hacerlo así. Y bueno, pues luego queda la idea de cómo va a ser la vida del hijo después de que haya fallecido su madre. Porque quizás la madre en ese momento ya se ha dado cuenta. Pero, siendo honesto, a mí la película no me ha terminado de convencer. Pero, o sea, yo le voy a dar que es una película muy artística. Es una película muy de su estilo. Pero lo que sucede es que con las películas artísticas o te gustan o no te gustan. Es decir, no es una película comercial para nada. Y eso lo valoro. Valoro que haya tenido el valor de hacer lo que él quiera a su estilo sin pensar absolutamente en nada. Si va a gustar el público o no. Y es una cosa que yo valoro. Es una cosa que yo valoro. El hecho de que la gente se quiera salir y quiera usar el cine como método de autoexpresión. A mí me mola. Pero, al mismo tiempo, es una historia que a mí no me ha gustado. En muchísimos casos me ha parecido, bueno, pues una historia, pues lo que digo, turbia. Pero a la vez con un mensaje, digamos, bastante obvio. Y a la vez pedante, ¿no? Me ha parecido, pues eso, pues algunas cosas bastante, bueno, que digo, pedantes. Y es una cosa que a mí no me ha gustado. Es de lo que durante toda la primera parte de la película estaba como muy receloso. Pero ahora cuando ya se ha ido hacia el final y se ha vuelto mucho más turbio, me ha empezado a gustar más. Si no, no lo estaría recomendando, la verdad. Pero lo que digo, me ha parecido una película muy artística. Una historia muy turbia. Y me alegro de haber visto eso. Pero al mismo tiempo me sigue pareciendo bastante pedante. Es decir, son cosas, pues, que más o menos ya se han visto. Y no sé, no me ha hecho tanto tilín como esperaba. Ni tampoco me ha desgustado tanto como esperaba. Está pues como en un término medio, la verdad. Así que eso, pues nada. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.